Los niños ingresan en la madrugada de ayer, derivados al hospital, dos niños, uno de 12 y otro de 15. Bueno, ingresan ambos dos con heridos de armas de fuego, uno de ellos en ambos miembros inferiores, que no le produce heridas óseas, sino de partes blandas. Ese niño se derivó a la sala de internación clínica quirúrgica, que en el día de hoy está bien, evoluciona muy bien. Y el otro niño ingresa directamente al quirófano, porque presentó herida de arma de fuego con orificio de entrada y no de salida en abdomen. Por lo tanto, ingresó al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente, lo cual, bueno, la cirugía salió exitosamente, con suturas de diferentes vísceras y en este momento está hemodinámicamente estable, está bien el niño en terapia intensiva y posiblemente durante el día se derivará a la sala de clínico quirúrgica para seguir su evolución. Se fueron esa noche, no sé, para ese lado, para Montevideo y Mitre, y después me entero que me llaman que le habían pegado tres tiros a mi hijo y al otro chiquito. Pero ellos no saben por qué le pegaron. ¿Quién le disparó? No, no sé nada, no te puedo decir. ¿Con qué vinculan este hecho tan violento? Y no, yo no sé nada porque no sé con quién, qué pasó ahí, porque yo no estaba. ¿Y hablar con alguien, algún vecino, algún testigo que alguien... No, porque ahora quiero saber qué tengo que hacer yo para hablar qué pasó esa noche, viste. ¿A mí igualmente ellos qué hacen durante la noche? Y mi hijo se va al ciber, sale, viste, ahí, anda por la calle y, bueno, después se vuelve a mi casa. Dice que van cuidando autos, ¿lo ves posible esto? No, es una zona que cuidan autos y no sé si el otro chiquito cuida autos, me parece que el otro chiquito cuida autos. Y, bueno, él es amiguito del muchacho este y, bueno, esa noche se fue con él.